Hola amigos, ¿cómo están? Hoy nos vamos a ir a las cascadas de San Jacinto vía Tena Chidona. ¡Acompáñenos! Ahora voy a grabar el recorrido en carro desde el puente carrozable de Tena hasta la cascada de San Jacinto. Vamos a pasar por el condición mayor de Tena. Ese era el Redondel Humande. Estoy en la vía Tena Archidona y son aproximadamente 5 minutos para llegar a la entrada de la cascada. Ahora vamos a pasar por el Secap. Por esta vía podemos llegar a Baeza, al Chaco, a Quito, al Coca, al Aguagrio, a varios lugares. Vamos a pasar ahora a la unidad amazónica. Ahora tenemos que darnos la vuelta a Baeza. Este es el puente de Archidona. A mano derecha vamos a llegar a la entrada de la cascada. Estamos en la entrada de las cascadas de San Jacinto y vemos varios bambús que se ven muy chéveres porque nos hace como que una entrada muy natural como que un túnel para nosotros poder pasar por ahí. Aquí nos encontramos con un letrero para la entrada y todo eso que la entrada ha estado a un dólar los extranjeros dos dólares y niños 25 centavos bueno nosotros como solo somos de aquí en Napo la entrada estaría a un dólar y nos encontramos con una barrera. ¿Cuántos serían? Desde los adultos 5 dólares los niños 25 centavos. ¿Ya? Ya le cancelo. ¿Cascada de San Jacinto? Cascada de San Jacinto, ¿verdad? ¡Qué bacán! Esta entrada de bambú, luz, buena caminata, una chévere caminata. Bueno, aquí está el letrado para la entrada de la cascada y es para allá, no, obviamente, como está en la flecha. Ahora vamos a pasar por un riachuelo que el agua está demasiado helada para que fuera agua con hielo. Hay varias clases de hojas vemos sus diferencias en las características es algo sorprendente la naturaleza es muy bella. ¡Suscríbete al canal! Llevo caminando 5 minutos y ya se puede escuchar el sonido de la cascada Este es el agua que viene de la cascada y ya estamos a punto de llegar Wow que chévere y pues veo que está muy chévere Todo, todo en realidad todo desde la caminata hasta ahora que llegamos Es algo muy diferente, bueno he visto por primera vez y para mi parecer está bien bonito Y a todos que vengan a visitar esta cascada porque en realidad no se van a arrepentir de toda la caminata que tengan Pero es, vale la pena, vale la pena caminar hasta llegar a esta belleza de cascada Aquí se filmó un sketch de Enchufe TV Mis estimados alumnos, bienvenidos a este paseo por la maravillosa Amazonía Que es el éxito Es un héroe que me salve, que sea mi novio Tranquila, yo te salvaré, aunque no sea tan arrecho como el López Bueno Fría, 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 pero para este calor que está haciendo me parece muy bueno Y no, no, está bien rica el agua como se dice Porque está haciendo un calor que ya en la casa ya no aguanto ya Hay un camino para ir a saltar de la cascada Hay gente que en esas rocas deja un mensaje o deja su nombre Digno de felicitar a la gente de esta comunidad Porque se preocupan de la basura ya que hay que cuidar el medio ambiente Por eso cuando vengan a este lugar, a esta cascada deben botar la basura en su lugar ¡Suscríbete! 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 en un próximo vídeo suscríbase a este canal y denle like no se olviden y comenten qué tal les pareció este vídeo